Dime cuando tú verás que te adoro tanto y tanto No sé si tú lo sabrás, eres mía y nada más Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo Dime miras al pasar, mis ojos te lo dirán El tic-tac del reloj, pasa como los años No, 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 no me hagas esperar Te digo que esperar a mí, me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto Y que es tuyo y nada más Por toda una eternidad Dime, me lo Bezébez Ha, 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 ha And then Ha, 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 ha Gracias por ver el video. Dime cuándo, cuándo, escucha esto, cuándo tú verás, en vez de hablártelo, te lo voy a cantar, cantar. Dime cuándo, cuándo, cuándo tú verás, algún día tú verás que este amor es sacrosanto, Dime cuándo, 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 y yo me pregunto que cuándo, cuándo tú lo notarás. Dime cuándo, 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 el hijo de Teresa viene sufriendo ahora de ansiedad. Dime cuándo, 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 cuándo tú verás. No sé si lo sabrás, no sé si tú lo sabrás. Dime cuándo, 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 cuándo tú verás. Te digo que esperar, a mí me hace daño. Dime cuándo, 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 cuándo tú verás. Verás, algún día tú lo verás. El tic-tac del reloj, pasa como los años. No me hagas esperar, te digo que esperar a mí me hace daño. Algún día tú sabrás, que este amor es sacrosanto, y que es tuyo y nada más. Por toda una eternidad. Chao. Chao.